Perdona, olvida, pa' afuera las heridas, vive la vida sin rencores, pa' afuera los dolores. Amigos y amigas de la Arquidiócesis de Barranquilla, yo soy Luco Silvera, cantante barranquillero, y quiero invitarlos para que este domingo 21 de noviembre no se pierdan la Jornada Mundial de la Juventud 2021. Se llevará a cabo a partir de las 2 y 30 de la tarde en la Catedral María Reina con la Eucaristía. Luego pasaremos a la Plaza de la Paz, en donde compartiremos un momento muy especial lleno de música, poesía, danza, teatro y muchas sorpresas más. Así que arma tu combo y no te lo puedes perder. Este domingo 21 de noviembre.